Alimentos que pueden dañar tu organismo Siempre que te propones ser un poco más sano, entras al supermercado en busca de alimentos saludables como las verduras, la fruta y otros productos que puedan ayudarte a conseguir tu propósito. Pero no siempre es oro todo lo que reluce y, según algunos estudios, hay ciertos alimentos con los que deberíamos tener cuidado ya que podrían dañar tu organismo poco a poco. Alimentos que pueden dañar tu organismo. 1. Lechuga. 1. Lechuga. 2. Lechuga. Es uno de los alimentos que más intoxicaciones alimentarias provoca. 2. Lechuga. Es muy importante que laves muy bien la lechuga antes de comerla, aunque venga perfectamente empaquetada y lista para consumir. 2. Pollo. El pollo contiene una bacteria que con una sola gota es capaz de causarte gastroenteritis. 3. Te recomendamos que trates de manipular lo menos posible el pollo después de lavarlo que los utensilios que uses para cortarlo los laves con agua hirviendo. 3. Tres huevos. Los niños y las personas mayores pueden ser lo más afectados por la salmonela. 4. Lava bien la cáscara de los huevos evita que puedas acabar con fiebre, vómitos y dolor abdominal por esta infección. 4. Queso. 5. Tres huevos. Existen microorganismos que causan envenenamiento y pueden penetrar en el queso, aunque este no te perjudique como tal. Si un tipo de queso te va bien, intenta no cambiar y mantenerte fiel a esa marca. 5. Atún. Cuando descongeles el atún, trata de que no le dé el aire. Cámbialo directamente del congelador a la nevera puesto que puede formarse una proteína tóxica que provoque erupciones en la piel y malestar general. 6. Salchichas. Salchichas. En general toda la carne es susceptible de ser infectada por alguna bacteria, pero las salchichas dos son más. 7. Si se infectan pueden causarte problemas en el sistema nervioso o provocarte meningitis. 7. Marisco. Hay que tener especial cuidado con estos alimentos porque no siempre se respetan las normas sanitarias ni las cadenas de frío. 8. Intenta comprarlo muy fresco en tu pescadería de confianza congelado. 8. Refrescos. Una lata de refresco normal puede contener 10 cucharadas de azúcar aproximadamente además de otras sustancias que no te benefician en absoluto. 9. Margarina. 10. Aunque tenga menos colesterol y grasas saturadas que la mantequilla, tiene un alto contenido en sal y grasas transgénicas que no benefician nada al cuerpo si la tomas muy frecuentemente. 10. Sustituyela por el aceite de oliva. 10 tomate frito. Este alimento latado guarda muchos secretos negativos en su interior ya que es capaz de aumentar el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer. 10. ¿Sabías los efectos negativos de estos alimentos? ¿Tienes una dieta sana y equilibrada? 10. El aceite de oliva. El aceite de oliva. 16. 17. 18. 19. 19.